Hola corazones, bueno pues hoy traigo un vídeo que tenía muchas ganas de grabaros y es que he hecho un pedido online de plantitas entonces hice ya uno, lo que pasa que no sabía si me iba a llegar bien y hasta que no he comprobado que sí, que llegan bien, no he hecho otro y no lo he grabado bueno, pues llegan así en esta cajita como veis, y nada más de abrir la cajita nada más de abrir la cajita ya nos encontramos con este regalito esta es una clásula variegata que bonita, son esquejes que vienen ya, veis, con la raícita para plantarlo ay, yo disfruto como una niña chica con estas cajitas tiene todo súper bien envuelto que vienen aquí todos los nombres y veo muchas cositas a ver, a ver, a ver empezamos por esta a ver lo que nos encontramos vienen súper bien empaquetados puede ser que... voy a por unas tijeras, un momentito puede ser que algunas, pues lógicamente, del movimiento, lo que sea, vengan un poquito peor pero la otra vez que la pedí, venía muy bien vamos a ver esta uy, la tierra, uy, la tierra viene muy removida se está saliendo toda la tierra, pero como yo la voy a trasplantar rápido, pues tampoco me preocupa esto es como recibir los reyes a ver, uy, qué bonita os iré poniendo los nombres por la pantalla porque ahora mismo, pues como que no me acuerdo como se llaman uy, viene un poquito, ¿veis? ¿veis? que viene un poquito casi suelta porque se le ha caído mucha... mucha arena pero la verdad es que viene bastante bien las mandan sequitas para que no se pudran ni nada pero... bueno, esta la recupero yo pronto qué bonita, me encanta es preciosa vamos con otra el vídeo va a ser larguito, os aviso, ¿eh? pero bueno, si os gustan las plantas vais a disfrutar como yo que disfruto como una niña chica a ver... uy, esta es grande este sí que creo que sé cuál es este tenía muchas ganas de tenerlo sí este sí sé cuál es quiero ver cómo viene me da miedo hay que ir con mucho cuidadito este es un cactus de navidad uy, qué bonito a ver qué flores, de qué color me las da cuando le salgan salen en invierno en navidad y a ver... oh, mirad ay, que os caéis otra vez leche mirad qué bonito me encanta viene muy verde muy bonito a ver si a mí me aguanta no he tenido nunca de éste tenía mucha gana de tener el cactus de navidad y a ver si tengo suerte y me aguanta a ver... esta... uy, esta es grande esta no sé cuál es es que me echan algunas de regalos ¿sabéis? y entonces no... no sé cuáles son algunas qué bonita y es que los nombres no me los suelo saber yo me guío por la foto si me gusta pues lo pido y luego ya investigo de sus cuidados y todo eso si van al sol si van a la sombra qué bonita qué grande uy, es preciosa esta mirad no sé si la apreciáis bueno, ya la limpiaré luego bien no sé si la apreciáis que tiene como pelito mirad tiene como pelito qué bonita esta no sé cómo se llama bueno, casi ninguna sé cómo se llama la verdad por eso sí puedo si las localizo los nombres os lo pondré por aquí por la pantalla y si no pues si os gusta alguna me lo preguntáis en comentarios y yo os digo el nombre o sea, casi casi será más fácil, ¿no? a ver, esta este es un cactus sí, este es un cactus es un cactus que me gustó redondito ay, pero están cayendo las piedrecitas ay, qué pena mirad claro, es que viene movido es normal mirad qué cosita luego este echa unas florecitas muy bonitas a ver si es verdad que me florece porque es súper súper bonito a ver si esto tiene para ponerle luz es que no estoy con mi móvil y no sé si esto tiene para ponerle no sé este no sé cómo va para ponerle más luz mirad es precioso es precioso lo pondré por aquí no vaya a ser que me vaya a pinchar lo estoy haciendo aquí en la entrada por el tema este del bicho asquero porque no subo la caja arriba la dejo aquí la desinfecto pero la dejo aquí no quiero entrarla en casa y por eso lo estoy haciendo así de esta manera un poquito cutre pero bueno yo estoy aquí en el suelo pero lo importante es que se vean las plantitas esta vez que curiosa esta sí esta sí que la pedillo mirad sale de como de un cactus pero no es un cactus es una es una suculenta una grasa y le salen como de un bulbo le salen las hojitas lo que no bueno el nombre pues ya os digo si os gusta ya os lo digo y si puedo lo pongo no sé si lo voy a editar el vídeo directamente por lo tanto ya veremos a ver súper súper bonita me encanta espero que se esté viendo bien estoy disfrutando de una niña chica cuando llegan los reyes para mí es que son mis reyes bueno es para mi cumpleaños la verdad son mis regalos de cumple a ver a ver a ver ay qué bonito esto también la he pedido yo esto también tenía muchas ganas a ver si esta vez me duran porque la verdad es que me llevo un poquito más mal con los litops que son las plantitas estas que parecen piedras viene bueno viene un poquito ay 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 mirad qué preciosidad no me digáis que no es preciosa y de aquí luego sale la flor de en medio qué bonita qué bonita ay 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 no hay más no hay más no hay más uy está bien que la he cogido boca abajo pero bueno vienen bastante bien porque los envían bastante rápido bueno bueno si lo pedís un viernes pues lógicamente están más tiempo yo por eso lo pido un lunes o un domingo un domingo lo pido para que ya el lunes a ver esta esta no me suena qué bonita estas son más grandes vienen más grandes de lo que me esperaba la otra vez venían más pequeñitas mirad tiene como dientecitos parece un cocodrilo super super bonita también bueno es que todas son super bonitas por lo menos para mí cualquier plantita es preciosa a ver esto esto qué es ah sí ya sé lo que es esto los precios oscilan entre 2 euros y 2,50 por si os interesa y esto es un para las hojitas para reproducir por hojas aquí se pone el agua abajo y aquí se ponen las hojitas y entonces pues van veis aquí van saliéndole luego a las hojitas para de las suculentas le salen las raíces y puede reproducir la misma plantita tener varias por lo tanto está muy bien te ahorras dinero con la misma plantita tienes varias plantas y luego pues hay gente que se dedica eso a reproducir las hojas vamos para eso hay que tener una paciencia y yo que no lo he hecho nunca bueno tengo una una tengo que se me está reproduciendo sola ahí puesta sin ningún cuidado ya veremos a ver ay que bonita mirad en esta sí que viene el nombre esta se llama cotiledon ladismitiensis no se va a ver mirad qué bonita es también peludita no sé si se aprecia pero es como peludita parece un peluchito ay qué bonita hay más hay más hay más sí hay más a quien no le gusta recibir esto madre mía es que esto es una ilusión ay me tengo hasta nerviosa no quiero hacerle daño a la planta es que la intriga a las ganas la emoción de ver cuál es esta es una cotiledon ondulata mirad mirad qué cosita parece como una lechuga como una lechuga luego cuando es más grande se abre un poquito más y es súper súper original ahora está cerradita porque está sequita qué bonita voy un poquito deprisa porque no quiero que salga muy largo el vídeo pero vamos yo iría más lenta para disfrutarlo más qué preciosidad despacito despacito y esta también tenía muchas ganas de tenerla esta se llama gasteria gracilis variegata se ha caído mirad tiene de dos colores y es así como con cebreada es súper preciosa súper súper y tiene hijitos mirad tiene aquí varios hijitos ya con lo pequeñita que es me encanta me encanta podría venir el nombre en todas y así ya pues mira ya está a ver esta esta se ve grandecita también uy se sale a mirar la tierra qué emoción qué emoción yo no sé cómo se está grabando espero que se esté grabando bien con este móvil no he grabado es que el mío está saturado lo tengo que vaciar uy y esta esta no me suena esta se ve que es un regalo oh qué preciosa es lila como lila y verde mirad yo quiero que se vea bien con luz pero me parece que no hay luz se ve igual qué preciosa me encanta súper 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 preciosa ay 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 hay más yo no pedí tantas no sé cuántas llevo yo 1 2 3 7 8 10 bueno 10 sí que pedí o sea que tenía que ser alguna de las que pedí porque ahí hay alguna que no pedí esta sí esta sí que la pedí y esta se llama Echevería Setosa mirad también es peludita esta vez me ha dado por por peluditas qué bonita tiene un hijito aquí ya tiene viene con un hijito jolín yo quiero que se aprecie bien pero no lo sé es súper súper preciosa ya está ya está ¿no? otra ¿este qué es? jajaja qué emoción así esta es otra especie así como de piedrecitas que parecen litops no sé si exactamente son litops pero mirad parece un cerebro súper original qué bonita es súper súper preciosa y me falta un cactus si pedimos cactus creo o mejor me han enviado una en vez de un cactus me han enviado otra porque ya no hay más ya no hay más pues me han encantado todas de verdad son súper preciosas y tengo ganas de que el cactus este de navidad que se llama de las flores y veamos a ver de qué colores son y esta que es un regalo es preciosa muy bien me han encantado como vienen vienen muy bien dentro de claro que es normal que con el movimiento y todo pues vengan caída la arena las piedrecitas y sequitas pero bueno estoy encantada la verdad esta también es súper preciosa bueno todas todas son preciosas es una pasada espero que os haya gustado mucho este vídeo de verdad porque para mí a mí esta clase de vídeos me encantan por eso he querido grabar una de este tipo para vosotros y bueno si es así ya sabéis darme dedito compartir mucho el vídeo para que suba mucho de visualizaciones y así cada vez que me vengan plantitas yo os grabaré un vídeo para enseñarosla y nada más nos vemos en el próximo vídeo espero que estéis todos muy bien adiós conmigo conmigo Gracias.